Ustedes la vieron, en anticipo está la doctora Romina Rodríguez Romero con nosotros. ¿Cómo va, doctora? ¿Cómo andás? Muy bien, Cristian. ¿Vos? ¿Cómo estás? Bueno, ahora les quiero contar algo que me involucra directamente porque con el acompañamiento terapéutico de la doctora he decidido, aceptado el desafío de bajar unos cuantos kilos. Vieron que la televisión te mata, la gente te dice ¡Ay, no eras tan gordo como te ve personalmente! Pero la televisión tiene sus exigencias. Sí, a mí también me pasa, cuando van al consultorio me dicen ¡Ay, pero sos mucho más flaquita! Es engañosa la tele. Entonces, la doctora ha venido desde hace ya un tiempo promocionando aquí un método muy conocido en el mundo entero, famoso mundialmente, que se llama Pronocal, que aquí lo hemos conversado como la dieta de los famosos. Hay un montón de gente muy conocida que ha hecho este tratamiento cuya particularidad fundamental es que se baja de peso muy rápido. Sí, evitando el efecto rebote, porque la gente tiene mucho miedo cuando yo bajo de peso muy rápido, el efecto rebote. Pero, ¿qué pasa? El efecto rebote no va a estar si logro tener un comportamiento nutricional adecuado. No es que voy a estar toda... O sea, yo bajo rápido. No es que toda mi vida voy a tener que estar haciendo dieta. Tengo que aprender a comer. Claro. Puedo comer de todo, moderado. La base de esto es lo que se produce en el organismo, en primera instancia, que es una cetosis. Exactamente. Entonces, el cuerpo deja de recibir, uno deja de aportarle hidratos de carbono. Y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Absorbe, como que consume las grasas para producir su propio hidrato de carbono, su propia glucosa, para el cerebro, para los órganos internos, etcétera, tomando todo eso de las grasas. Entonces, lo primero que hace es bajar toda la grasita esa que se acumula, que a veces es tan difícil de bajar. ¿En cuánto tiempo se baja, doctora? Según cuántos kilos querremos bajar. Pero a veces puede llegar a bajarse en un mes unos 7 kilos. Claro. Depende del paciente. Depende del paciente, depende del metabolismo y depende de la actividad física, si acompaña o no. Tengo casos de que han bajado 20 kilos personas sumamente sedentarias con este método. O sea, sin hacer actividad física. Sin hacer actividad física porque sus horarios laborales y de familia no se lo permitían. Claro. Pero bajó 20 kilos y hasta el día de hoy le damos siempre un permitidito de más 3, más 4 o menos kilos, pero se mantiene perfectamente bien. ¿Cuánto ha sido lo máximo que ha bajado un paciente? 30 kilos. ¿30 kilos? 30 kilos en 3 meses. Qué bárbaro. Quiero mostrarles porque la gente dice, ¿qué es lo que comen en realidad? Porque durante una primera instancia, en la primera etapa, que se llama la etapa activa, se comen alimentos que están prescriptos especialmente y son enviados por la empresa. En este caso, por ejemplo, yo me traigo para comer acá a la tarde, estas barritas que no saben lo ricas que son, estas son de coco, están buenísimas, son la colación ideal, el tamaño ideal. Y la verdad es que yo comencé la dieta el viernes pasado. Hoy no tengo hambre, tuve hambre, el viernes y el sábado tuve hambre. Y los 3 primeros días se tiene hambre hasta que el cuerpo entra en cetosis justamente. Entonces ya el cerebro no tiene la orden del hambre. A veces uno tiene que obligarse a consumir porque sí o sí hay que consumir los sobrecitos que corresponden para que el metabolismo funcione activamente. Pero lo que maravillosamente pasa después es que no deja de tener hambre por alguna extraña razón, que debe tener una base científica, es que uno deja de tener hambre. Entonces no tiene la necesidad de comer. Exactamente. Y yo no podía creer hoy al mediodía, por ejemplo, sentirme satisfecho habiendo comido lo que comí, que era en relación a lo que venía comiendo, una cantidad muy mínima. Sí, igual hay que avisarle a la gente que verduras se comen siempre, que no vamos a abandonar las verduras, que se toma agua, que se pueden tomar infusiones, té, café, mate. Entonces que no. Y es estricta, pero es flexible en la cantidad de sobrecitos y de alimentos que tenemos. Y lo bueno de esto es que no es que uno toma licuados todo el día. No, no. La gente tiene miedo. Por eso que vos decís es consumir sobrecitos y piensan que es licuar, o sea, disolver el contenido y tomar licuados todo el día. No, es alimento. Anoche comí una pizza de proteínas. Muy rica, muy rica. Muy bueno. Bueno, así que van a ir viendo ustedes si es que adelgazo o no, van a ser testigos de este cambio. Y la doctora nos va a ir acompañando porque tiene ella la representación aquí del sistema en Paraná. ¿En calle? En calle La Prida, 676, casi Mendoza. Y me pueden ubicar en las redes, tanto Face como Instagram. Doctora Rodríguez Romero. Muy fácil. Muy fácil.